muy buenas tardes gracias buenas tardes a todos bienvenidos a nuestro webinar titulado por qué y para qué saber de tecnología biomédica e innovación en cuidado crítico como decía mi compañero mi nombre es Jonathan Castro Luna soy enfermero intensivista etnólogo y hago parte como vocal del Comité de Biomédica de Innovación en Cuidado Crítico tengo el honor de servir el día de hoy como un ofrector y moderador del día este webinar digamos que marca al comienzo una serie de títulos académicos impulsados por nuestro comité refleja nuestro compromiso no sólo con la excelencia en la atención al paciente sino también con el avance y la integración de innovaciones tecnológicas en el cuidado crítico el tema de discusión de hoy no surgió directamente de nuestro comité refleja nuestras inquietudes y aspiraciones en el papel de la tecnología biomédica y la innovación del cuidado en nuestro campo para abordar esas preguntas cruciales tenemos el privilegio de contar con dos distinguidos líderes en el ámbito del cuidado crítico y la ingeniería biomédica y me pudiese presentar inicialmente a la doctora lais izquierdo ella es pediatra intensivista magista en ingeniería biomédica de la universidad nacional de colombia coordinadora de la UCI pediátrica del hospital militar central pertenece también al grupo leasing laboratorio de investigación en sistemas inteligentes de la universidad nacional y es miembro fundador del tanque pensamiento hipócrates y vocal de pediatría en nuestro comité de tecnología biomédica e innovación del cuidado crítico a su vez junto con ella está el doctor el leonardo rojas también intensivista epidemiólogo máster en ingeniería biomédica editor asociado del alta colombiana en cuidado intensivo y director de nuestro comité de tecnología biomédica innovación en cuidado crítico y antes de darle la palabra quiero pues agradecer lógicamente a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy su participación refleja el compromiso compartido de nuestro campo es un paso esencial hacia la mejora continua de la atención y el bienestar de nuestros pacientes y antes de continuar les pues les comento al final de la de las presentaciones tenemos el espacio y la la y el tiempo para hacer las las respetivas preguntas los respectivos comentarios sugerencia nada más y más preámbulos tenemos la bienvenida a la doctora la izquierdo de la izquierda perdón muchísimas gracias doctora y muchas gracias a la ansi siempre tengo problemas con el nombre es leís pero no te preocupes pregunto si se ve muy bien la pantalla si estamos viendo la vemos doctora ok perfecto bueno entonces espero en estos 15 minutos poder resolver la pregunta del por qué por qué por qué saber de tecnologías biomédicas innovación en cuidado crítico pediátrico y para esto pues les traje una agenda en donde considero que es necesario tener como prerequisitos unas definiciones y un contexto histórico para dar una mejor aproximación para responder a esta pregunta del por qué y empezamos con la definición que nos comparte el ministerio de ciencia tecnología innovación sobre la definición de tecnología que está definida pues como con es como ese conjunto de conocimientos y herramientas útiles para producir un bien y servicio para resolver problemas e innovación como ese proceso de creación o mejora de productos de esos bienes y procesos con el fin de generar valor para que haya innovación hace falta como mínimo que el producto o sea ese bien y servicio y su método de comercialización y de organización sean nuevos o significativamente mejorados para esa empresa pero hay una cosa muy importante que les quiero también compartir y es que dentro de este concepto de innovación hay algo que se alinea muy bien y es la definición de los tipos de personalidades innovadoras y para esto les traje y les comparto esta página de raidalio que es un reconocido gurús de las inversiones en eeuu y el asesora múltiples compañías y tiene una página interesante que de esto también sacamos una columna en la hipócrata en la hipócrata en meses pasados y él habla de la formación de arquetipos de personalidad los arquetipos es la manera como él utiliza para referirse a esos perfiles con la que busca y llama a esas personas incentiva a esas personas que tienen un interés en innovación o que o que tienen ganas de hacer algún emprendimiento como para que entres en su página y miren qué personalidad tiene y cuáles son sus fortalezas y en ellas él aquí como lo ven en esta imagen ella él muestra estos arquetipos como islas y cada isla se concentra en un grupo de habilidades y nos permite ver que entre los innovadores también podemos tener personas individualistas pero que pues él sí dice que la mayor parte de los proyectos y requieren obviamente un trabajo en equipo pero también podemos ver esos soñadores y exploradores de quienes nacen las ideas y también los creadores quienes desarrollan productos entusiastas y activistas que son como los encargados de que comunican y venden las ideas y productos y los administradores y protectores pues y muchas más personalidades entre otros los resultados de los arquetipos muestran que es lo interesante y es que ningún perfil es necesariamente bueno o malo sino que cada uno contribuye de forma distinta y tiene un trabajo distinto dentro del equipo de trabajo y con esto finalmente lo que los quiero decir es que todos podemos contribuir en la innovación otra definición y es que hemos definido muchas veces cuidado crítico en función de la tecnología y los dispositivos pero los que trabajamos en cuidado intensivo sabemos que eso no es solo tecnología y eso no es una solución a largo plazo porque porque ahorita esa nosotros tenemos hay muchas usis como esto en donde la tecnología termina guardada y arrumada en un closet o en un cuarto porque porque se echa a perder porque nadie la repara porque se hacen malos contratos y pues si uno quiere mostrarle a la visita la en la complejidad pues no está mal llevarlo a ese cuarto pero también hay otras personas que pueden definir o mal definir la UCI y son esas personas que nuestra laboral dentro de la UCI sino que en el hospital están por fuera de pero estas personas nos definen como ese espacio que tiene como el cartel de prohibido en paz con un número finito de camas con frecuencia que pueden ser insuficientes esas camas y que además consume un elevado gasto de fármacos de tecnología de estancia que tienen una alta mortalidad y además que muchas veces nos pueden estar viendo como desconocidos porque la valoración que nos hacen es con base a esos indicadores que tenemos que hacer mensuales en donde nos ven con un éxito cuando tenemos altas de los pacientes que sobreviven o que los mandamos a pisos o que hacemos esas excepcionales altas a domicilio a las casas que es muy raro pero definitivamente cómo se define UCI se define como una sección especializada dentro de un hospital que se dedica a proporcionar atención médica y supervisión constante a pacientes con enfermedades graves potencialmente mortales y que requieren un soporte vital pero para lograrlo es necesario que utilicemos tecnologías desde básicas como una monitoría de signos vitales que tienen todos los pacientes que utilizan a la UCI o altamente especializadas como lo son las terapias extraporpóreas, los dispositivos de monitoría cardiovascular, neuromonitoría, entre otros. Y siguiendo al segundo contexto importante y es saber ese contexto histórico y antecedentes y que es necesario para esto entender las causas o los factores subyacentes que con el papel del médico a través del tiempo ha cambiado. Lo hemos visto con el transcurrir de la historia de la humanidad pero lo más importante de esta transformación es que ha estado vinculada con la evolución de la manera de pensar, la forma como se ve, cómo nos interrelacionamos con el mundo y además el establecimiento de normas y reglas que guían la interpretación de la información y la toma de decisiones que constituyen ese conjunto de creencias, de patrones de pensamiento, de prácticas, todo ello forma un marco de referencia a la que llamamos paradigma. Y entonces, con base en el paradigma, voy a intentar hoy de hacer un resumen de las etapas de evolución médica basado en esos paradigmas, como lo vamos a ver a continuación. Y el primer paradigma es el mágico religioso. Hemos visto cómo en las épocas ancestrales el papel del médico estaba impregnado en el misticismo, las creencias religiosas, estos chamanes y las figuras que ustedes ven aquí en esta diapositiva, figuras que eran las que guiaban la atención médica, en donde lo sobrenatural influía en la percepción de la salud y la enfermedad. Posteriormente, tomé este fresco realmente de Rafael para hablar del paradigma naturalista que inicia en la antigua Grecia. Durante la antigua Grecia, aquí Hipócrates introdujo un enfoque basado en los cuatro elementos y humores. De esta manera se destacaba la influencia de la naturaleza de la naturaleza en la salud. Luego, la transición hacia la Edad Media marcó la ontología de la medicina, donde la enfermedad se exploraba a través de las interpretaciones filosóficas, de la metafísica y que además esto evolucionó en un periodo mucho más moderno y es donde el modo científico, el método científico se convirtió en el cimiento. También hay algo importante que decir aquí en esta Edad Media y es que aquí en los avances tecnológicos, en la medicina, en la Edad Media tuvieron como un freno. No fue posible hacer avances aquí porque todo fue muy lento, porque muchos individuos y organizaciones vieron que si avanzábamos tecnológicamente eso exponía y vieron como peligro el estatus quo de la sociedad y por eso se opusieron a que hubieran avances tecnológicos. Luego viene el paradigma anatomopatológico en donde la enfermedad se definió por lesiones anatómicas. El paradigma fisiopatológico en ello lo importante en este periodo fue que las características de esta etapa fue la experimentación y fue un punto esencial para la validación de las observaciones. Luego el paradigma fisiológico patológico y aquí pues que era lo que primaba en esta etapa era que aquí la alteración funcional se destacó como el inicio de la enfermedad mucho antes de que pudieran ver manifestaciones anatómicas. Y en el paradigma microbiano la identificación de los microbios como causa de enfermedades dio lugar a que se empezaran a crear los primeros modelos epidemiológicos. Y el paradigma ecléctico ¿qué hizo? Pues integrar estas diversas perspectivas para poder obtener una comprensión mucho más completa de la salud y enfermedad que pues lo seguimos haciendo ¿no? Y luego y por último en lo que estamos es el paradigma tecnocrático. ¿Quién marca el paradigma tecnocrático? La historia clínica electrónica. Marcó este hito de la medicina postmoderna simbolizando pues ese modelo más industrializado y también nos muestra que ya empezamos a manejar a los pacientes con más tecnología también. Pero es importante también que a pesar de estos desarrollos la tecnología ha puesto en el foco cómo los médicos están viendo más las pantallas que la cara del paciente o los ojos del paciente. Hablan menos con el paciente dando esa percepción de deshumanización de la medicina. La tecnología en lugar de acercarnos también puede ser vista como que nos separa del paciente. Para mí este modelo realmente o este síntoma que estamos viendo no es sino ese producto de el afán de mostrar productividad siendo pues un reflejo del modelo industrial y que podemos ver descrito en este artículo que se fue publicado en JAMA ya hace ratico en el 2007 por la doctora Elizabeth Toll y en ella ella nos comparte la experiencia de una niña y muchas de las de las personas que están aquí seguramente han visto este artículo porque en estos en este tipo de temas casi siempre se está mostrando y en ella nos muestra la doctora Toll el costo de la tecnología y nos muestra este dibujo que fue la experiencia de una niña durante la consulta lastimosamente de pediatría y en ella pues la niña más o menos es como la queja de que mi médico ya no hace contacto conmigo desde que se subió a esta computadora y ya nuestras visitas son más rápidas se apresuran y él tenía tiempo para escucharme pero resulta que ahora no hace nosotros escuchamos es la queja de él de su de su trabajo de lo duro que su trabajo día a día sin embargo a pesar de que en este artículo el ejemplo lo dan con una consulta de pediatría todos sabemos que esto está ocurriendo en todas las especialidades porque escuchamos cada vez más a los médicos de verdad quejándose de que estudian para atender personas pero se la pasan mucho más tiempo en frente de las pantallas como administradores de sistemas y en no y en algunas ocasiones hemos visto cómo terminan odiando su trabajo entonces esto da pie a que se a que se crean pues esas enfermedades de salud mental cada una de estas etapas anteriores sin límites temporales realmente y bastante difuminadas y superpuestas unas entre otras como para definir el comienzo de la una inicio de la otra y termina la otra tienen en común ese que están determinadas por avances tecnológicos y estos avances tecnológicos están marcados por situaciones muchas veces tristes como sucedió con la muerte del hijo del doctor del presidente kennedy que nació prematuro con enfermedad de membrana y alina y que pues él falleció pero esto dio lugar a una carrera de avances científicos y tecnológicos como la creación de la de la especialidad de neonatología y esto aceleró el desarrollo de ventiladores neonatales y también tenemos las guerras las epidemias cada una de las fases de la de la revolución industrial y aquellas ideas innovadoras de estas personas que conocemos ampliamente que han ayudado a que también en la en la salud se tengan avances tecnológicos pero debido a los extensos periodos entre cada una de estas etapas nos vemos afectados por la relatividad del tiempo esta percepción nos lleva a creer y pasa muy frecuente en medicina nos lleva a creer en la inmutabilidad de nuestro entorno esto es muy frecuente con los médicos lastimos a mí bueno de acuerdo al autor que leamos se dice que ya estamos en una cuarta o quinta revolución y la gran innovación de esta revolución es nada menos y nada más que la inteligencia artificial esto es una realidad y últimamente hablar de este tema es el centro de cualquier discusión popular técnica o científica y debe entenderse como ese elemento transformador de la humanidad y como máxima expresión que de por equiparable o superior a la inteligencia natural inteligencia humana es ya una revolución en sí misma pero lo que hemos visto es que la gente pues también tiene miedo que todas las revoluciones industriales la sociedad ha tenido tiempo adaptarse pero qué pasa con la inteligencia artificial que se encuentra en una carrera que pareciera estar fuera de control y lo que preocupa es que no tengamos ese tiempo para ajustarnos y como conclusión la aproximación para responder el por qué tenemos que saber de tecnologías biomédicas en cuidados intensivos porque representa una evolución necesaria hemos visto como desde los inicios de la humanidad el hombre ha modificado toda su naturaleza y siempre busca esas herramientas para poder desempeñar mejor su trabajo y hacer que esos esos procesos que se hacen de actividades diarias rutinaria puedan ser automatizadas y por qué porque es necesario consolidar el cambio que estamos presenciando en las actividades de nuestras UCI la super especialización y el desarrollo tecnológico nos hacen también partícipes en dar soporte a los procedimientos de alta complejidad que otras especialidades llevan a cabo en los pacientes de alto riesgo cada vez tenemos nuestras UCI llena de pacientes más complejos pacientes más dependientes de tecnología y que están vivos porque tienen un dispositivo y por qué porque la innovación actual más poderosa que fortalecerá cada vez más nuestras tecnologías en UCI es la inteligencia artificial y esta es una herramienta que potencia las capacidades humanas este tipo de innovación nos hace ver que es imprescindible que realmente conozcamos nuestros gran volúmenes de datos que producimos diariamente nuestra actividad en nuestra actividad del día a día y es importante que nuestros resultados de nuestra actividad cada vez más queremos verla que de manera rápida ágil aprender de ellos tomar medidas para mejorar la atención de los pacientes poder llegar mucho más rápido a esa UCI sin paredes transparente sus datos y con mayor seguridad por eso es importante que nos eduquemos para poder entender esta herramienta y por qué porque es importante superar la reticencia y el cambio de pensamiento en la actualidad la prioridad es derribar esas barreras que condicionan la no adopción de la tecnología teniendo en cuenta una adecuada alineación del pensamiento crítico y las necesidades prioritarias del día a día realmente lo que tenemos que hacer es superar esta resistencia eliminando el analfabetismo y convertir esta resistencia en una colaboración activa y crítica que es el punto crucial para poder evitar experiencias como la de la historia clínica electrónica y ya para finalizar y ya solamente quiero dejar este esquema de atención de UCI como una reflexión relacionada con un artículo que publicaron unos amigos de varios amigos colombianos que salió publicado el mes pasado sobre ciencia tecnología innovación en salud para los próximos 20 años que fue un análisis de encuestas en colombia que se le hicieron al personal de salud y a estudiantes del área de la salud en donde ellos muestran como colombia es un país muy diverso con numerosos problemas tanto a nivel de sistemas de salud como dentro de la educación en salud y alineado a esta a esta charla es que así sea que tengamos muchas unas tecnologías más avanzadas para poder manejar estos pacientes que nos llegan en estado crítico si nosotros no resolvemos las causas fundamentales como la demora en la atención la demora en el seguimiento la demora en las inadecuadas políticas de salud de educación realmente los pacientes siempre nos van a llegar muy tarde muy complejos y por mucha tecnología que tengamos no vamos a poder cumplir los objetivos de manejo muchas gracias muchas gracias doctora ledis doctora muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros ahora le damos paso a nuestro segundo experto el doctor Evelonardo Ross que con su amplia experiencia también nos ofrecerá una perspectiva adicional sobre nuestro tema de hoy bienvenido doctor doctor Evelon bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias a todos los asistentes pues es para nosotros un honor contar con la presencia de todos casi 100 participantes que tenemos esto se ha convertido en un reto para nosotros y como le decía ledis cuando vemos los perfiles de personalidad e innovación pues necesitamos de entusiastas pero también necesitamos de personas que apoyen este entusiasmo como todos ustedes que están conectados y agradezco a jonathan también por su iniciativa por su entusiasmo y a ledis por supuesto por su participación cuando nos planteamos esto de preguntar el por qué y el para qué saber de tecnología biomédica innovación en cuidado crítico es una pregunta que nace desde el mismo origen de nuestro comité sin duda alguna uno quisiera adentrarse un poco en esos confines del origen de la innovación y la tecnología pero quisiera comenzar esta presentación con esta frase de Carmen del fundador de FIRST un empresario innovador muy influyente en los Estados Unidos y quiero que a partir de esto reflexionemos un poco porque es que él nos habla de que de vez en cuando una nueva tecnología un viejo problema y una gran idea es lo que se convierte en una innovación y me llama mucho la atención esta parte de un viejo problema ¿por qué razón? porque un viejo problema nos lleva a que nosotros debemos adentrarnos a nuestras unidades de cuidado intensivo a conocer lo que hacemos día a día a específicamente identificar todos y cada uno de esos procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestra unidad de manera individual y de manera grupal y convertir esos procesos en potenciales problemas a resolver y básicamente esos son esos viejos problemas pero muchas veces pasamos por el pasillo indiferentemente y no recordamos o tampoco identificamos esos viejos problemas entonces va a ser difícil a pesar de que tengamos grandes ideas si no tenemos claro esos viejos problemas pues decir que hacemos o que hablamos de innovación en nuestras unidades entonces eso nos lleva a un principio fundamental y es que nosotros debemos cambiar y modificar el chip y modificar la forma de cómo nosotros pensamos en nuestras unidades porque ahora con toda la inmersión que hay con las nuevas tecnologías y con las que vendrán no solo nos basta con usarlas y ser simples usuarios sino ahora tenemos que convertirnos en usuarios activos que potencien esas tecnologías que renueven esas tecnologías o que por todo lo contrario si tenemos viejas tecnologías y no las estamos usando pues empecemos a sacar provecho de ellas pero si no cambiamos la forma en cómo pensamos y cómo vemos esta tecnología puede que no sea fácil la pandemia por SARS-CoV nos enseñó muchas cosas pero una de las cuales quiero rescatar en este momento es la importancia de la información la importancia de la data de cómo gestionamos nosotros la información a veces somos indiferentes de cómo nosotros alimentamos un registro de historia clínica de cómo alimentamos sistemas de recolección de datos y a la final siempre volvemos al mismo punto de cómo hacemos investigación si no tenemos información si no tenemos bases de datos pero también si no tenemos claros los procesos pues no vamos a saber cuál es la información que necesitamos para mejorar y optimizar esos procesos entonces ahora cuando nacen estas grandes ideas pero también cuando nacen grandes soluciones y pensamos en creatividad necesitamos resolver el para qué la doctora Leyes nos dio una una gran cátedra de por qué debemos hacer el para qué es en donde nosotros debemos centrarnos para lograr justificar y buscarle un objetivo a esa tecnología y a esa innovación voy a tratar de enumerar los que yo considero que son los cinco para qué saber de tecnología y para qué hacer innovación en cuidado intensivo el primer para qué creo que puede ser muy obvio para todos pero hay que reflexionarlo bastante bien y es la mejora de los resultados clínicos Leyes mencionó en algún momento el tema de indicadores el tema de gestión el tema de mortalidad de reingreso entonces si nosotros no tenemos claro que los indicadores en vez de ser una molestia se convierten en una gran oportunidad para nosotros optimizar los procesos para nosotros usar esa información que tenemos para mejorar esos procesos que impacten en desenlaces clínicos pues estamos cometiendo un error y un error también porque si nosotros nos convertimos en usuarios de aquellos creadores pensadores economistas administrativos de cuáles son o creen y consideran ellos que son los mejores indicadores pues también vamos a estar perdiendo la oportunidad de optimizar el uso de los datos para impactar en esos resultados clínicos entonces aquí debemos trabajar en un equipo multidisciplinario de la mano de las personas de la parte administrativa de la parte económica para que nosotros sepamos cuáles son esos datos que nosotros necesitamos para mejorar esos resultados clínicos e impactar en desenlaces duros y blandos sobre nuestros pacientes el segundo para qué es la optimización de la toma de decisiones clínicas y con esta optimización de toma de decisiones clínicas me refiero a decisiones informadas decisiones informadas basadas en datos presentes reales y continuos de nuestros pacientes y que no sólo implique la toma de decisiones para el cuerpo médico sino también para el cuerpo de enfermería para el cuerpo de terapia para el cuerpo de auxiliares de enfermería para tableros de monitoría y toma de decisiones desde el punto de vista de gestión administrativa de la unidad de cuidado intensivo entonces estas decisiones informadas son importantes si nosotros pensamos en la capacidad de procesamiento de una persona individual como nosotros y a eso le sumamos un colectivo de un trabajo multidisciplinario pues empezamos a sumar casi más de 50 60 variables que podríamos analizar para nosotros tomar una decisión sobre un paciente pero si paralelo a esto tenemos otra información predictiva otra información asociada de grandes variables imaginológicas para clínicas que nos ayuden a tomar esas decisiones pues vamos a ser mucho más eficientes más eficaces a la hora de tomar decisiones a la cabecera del paciente el tercer para qué impacta mucho en términos de reducción de complicaciones si nosotros pudiésemos prever predecir esas complicaciones pero también nosotros tuviésemos no sólo un sistema básico de alerta como lo tenemos ya en muchas unidades sino un sistema de alerta inteligente que nos hable desde el riesgo microbiológico desde el uso de medidas de aislamientos desde la verificación de la identidad de administración de medicamentos y predicción de eventos pues vamos a estar impactando en la reducción de potenciales complicaciones que puedan tener nuestros pacientes entonces en ese mismo orden de ideas esto lo convierte en para qué para qué debemos saber de tecnología para qué debemos hacer innovación el siguiente está en los últimos meses muy popular y es la eficiencia en el uso de los recursos con los problemas actuales que nosotros vemos desde el punto de vista financiero de las instituciones los aseguradores pues nosotros también debemos pensar en el uso eficiente de los recursos en costoefectividad también en sostenibilidad pero también además de esa sostenibilidad debemos pensar en otras cosas que nos lleven a usar de manera eficiente los recursos económicos y también los recursos humanos de cómo nosotros estamos haciendo un adecuado uso de todo este gran recurso humano del cual depende cuidado intensivo y si nosotros empezamos a unir cada uno de estos y lo ponemos en una bandeja esto generalmente nos convierte en un trampolín para impulsar la investigación para impulsar el desarrollo dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo es decir que ese para qué se convierte en que usemos esta tecnología para mejorar estos resultados clínicos que hagamos innovación para optimizar esa toma de decisiones para reducir las complicaciones para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y para impulsar la investigación y el desarrollo en nuestras unidades de cuidado intensivo debemos también comprender de que es todo un proceso en el cual se maneja un mundo heterogéneo en cual la madurez tecnológica de nuestro país se encuentra en un proceso de desarrollo pero además de eso existe la heterogeneidad de las instituciones de salud las cuales van a diferentes niveles de madurez tecnológica y además de eso internamente dentro de la institución del servicio de cuidado intensivo debemos manejar también que hay heterogeneidad en disponibilidad de tecnología heterogeneidad en ideas de innovación entonces empezamos nosotros no solo a hacer un diagnóstico global de todo un país de todo un continente sino debemos comenzar por nuestro diagnóstico local porque es posible que el para qué de la institución A sea diferente al para qué de la institución B y son estas herramientas tecnológicas y de innovación las que le va a permitir romper esas brechas a cada institución y progresar muchas gracias doctor Leonardo muchísimas gracias por su valiosa presentación muchas gracias por su valiosa presentación doctor Leonardo gracias doctora Leis también por su presentación hay varios comentarios en el chat de algunas personas o por ejemplo Rafael Prango dice la toma de decisiones en salud se beneficia enormemente la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos y hace mucha referencia también lo que explicaba el doctor Leonardo ahorita vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas por favor si tiene alguna duda o comentario pues este es el momento para compartirlos por ahora hagamos una pregunta al doctor Leonardo cómo fue la creación y formación del comité de tecnología biomédica e innovación un poco rápidamente acerca de eso bueno gracias por esa pregunta Jonathan esto comenzó con un entusiasmo como decía Leis un poco de entusiasta más o menos hace ya un año y medio veníamos tratando de reclutar mentes con grandes ideas pero tratar también de llevarlas a un ámbito gremial donde podamos potenciar no sólo los profesionales sino también ratificar la necesidad de un grupo multidisciplinario y que este grupo multidisciplinario tenga objetivos en común que muchas veces veníamos algo segmentados entonces en ese mismo orden de ideas empezó a surgir la necesidad de este comité y tuvimos nuestro primer espacio formal en el congreso en Bifaramanga y allí empezamos a identificar muchos líderes en esta área de tecnología e innovación y a convocarlos y a solicitarle a la parte administrativa de la AMSI que nos apoyara para crear este comité y aquí estamos tenemos un gran equipo contamos con Ledy es una experta vocal de pediatría una gran experiencia contamos con Joana que es nuestra coordinadora de terapia respiratoria es la coordinadora del comité contamos con Jonathan que es enfermero contamos por primera vez dentro de una asociación científica con la participación de ingenieros biomédicos formalmente dentro de la AMSI y una serie de equipos también de terapia física de fonoaudiología entonces esto lo hace muy interesante y así esperamos seguir creciendo perfecto muchas gracias doctor Leonardo una siguiente pregunta para la doctora Leis doctora ¿cuáles son los marcos de evaluación y regulación de las tecnologías en salud? ¿qué conoces al respecto? bueno antes de responderte quería complementar algo que hemos hablado con Ever y en el grupo y es que si algunas personas que están aquí presentes y pues trabajan en cuidados intensivos y también son afines y tienen perfiles afines a esto no importa la personalidad porque todos somos todos vamos a ser innovadores pero la persona que se quiere integrar al equipo bienvenido también pues bueno marcos de evaluación y regulación de la tecnología en salud yo creo que primero toca diferenciar las tecnologías en salud existe la tecnología en salud de esas que son los dispositivos médicos y medicamentos dispositivos que se regulan como con el mismo marco y otra cosa son las tecnologías digitales en salud si es importante diferenciarla porque los marcos de regulación en las dos son distintos porque el enfoque el término de enfoque de ella es totalmente diferente en cuanto a tecnologías como los dispositivos su evaluación tecnológica debe adaptarse más bien a la naturaleza específica de cada uno de los equipos que nosotros usamos cuáles son los riesgos y se debe en cuanto a evidencia requerida para ello demostrar su seguridad y eficacia antes de que empecemos a usarlo antes de su aprobación y su uso generalizado y en cuanto pues a su beneficio de este tipo de tecnología pueden tener riesgos inherentes con su uso de efectos secundarios y pues se deben dentro del marco evaluar los riesgos y equilibrar beneficios potenciales en los pacientes en cambio las tecnologías digitales en salud ellas su complejidad tecnológica es diferente porque se centran en soluciones de software en aplicaciones móviles en una plataforma y en cuanto a la evidencia requerida las tecnologías digitales pueden requerir evidencia de usabilidad interoperabilidad seguridad del dato los resultados de salud a largo plazo y el problema que tienen ellas todavía es que su evaluación es cambiante por eso en ellas todavía el marco de regulación va a cambiar mucho y todavía no es como tal tan preciso y las tecnologías digitales de salud su riesgo está relacionado con la privacidad y seguridad de los datos así como la precisión la confiabilidad de los algoritmos utilizados para estos sistemas de inteligencia artificial entonces dicho esto los organismos que regulan estas tecnologías no siempre son las mismas organizaciones aunque las organizaciones de los dispositivos ya están trabajando mucho como para poder abarcar los marcos de regulación de las tecnologías digitales en salud no siempre pero hay unas que sí las comparten en el marco de regulación y hay unas internacionales las nuestras nacionales y dentro de esas está la FDA el EMA que es europeo en ICE del Reino Unido en España el BIA M la OMS anteriores de Alemania y digamos que esas se comparten en cuanto a marcos de regulación y hay otras que pues en cuanto a digitales son diferentes y en Colombia está el INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social que tiene sus iniciativas que como es el Ministerio de las TIC que todos pues las conocemos ok muchas gracias doctora por aquí otra pregunta dice a ver dice ¿qué opinión tienen sobre la integración de la inteligencia artificial en el análisis de la historia clínica con el objetivo por ejemplo identificar potenciales errores? bueno es una excelente pregunta hay que partir de que necesitamos establecer cuáles son los sistemas de registro de historia clínica que tienen los hospitales partiendo de eso necesitamos complementar con que esos sistemas realmente son interoperables o no son interoperables con toda nuestra monitoría y dependiendo de cómo funcionen mediante qué lenguaje se comunique estas centrales con estos sistemas de registro de historia clínica podremos establecer o no de manera integral algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de historia clínica actualmente hay unos algoritmos que son de procesamiento de lenguaje natural que nos permite hacer identificación de algunos patrones y de algunos errores especialmente en el análisis de texto de estas historias clínicas ahora bien si la pregunta es con el objetivo de lograr identificar y mitigar el error por ahora no lo tenemos por ahora estamos en la búsqueda de que esto funcione y que funcione de manera adecuada y que logramos identificar esos errores y una vez tengamos un adecuado funcionamiento y operación de estos algoritmos pues ahí entraremos a lograr ver cómo esto podría mitigar el error yo diría también otra cosa aparte de pues todo lo que ha dicho es que yo creo que la historia clínica electrónica desaparece como está ahorita o sea toda la implementación en inteligencia artificial que tenemos ahora el análisis de texto yo creo que va a cambiar lo que estamos usando ahorita como historia clínica electrónica yo creo que como la estamos manejando es un peligro no está bien o sea estamos muy pendientes a las pantallas aún nos hace falta mejorar muchos procesos en la historia clínica y yo creo que esto nos va a dar la inteligencia artificial y va a ser muy diferente a lo que estamos manejando ahora diferente a lo que pues ya dijo ok tenemos otra pregunta muy importante también me parece dice en esta nueva era de la tecnología cierto que estamos viendo día a día ustedes consideran que los profesionales de la escuela deberían estudiar ingeniería y o las universidades digamos que deberían incluir también el pensum de formación acerca del tema ¿qué opinas ladies? bueno yo bueno primero la primera es no y la segunda es sí no porque no es necesario que todos los médicos estudien disciplinas como estas tampoco es necesario que los médicos se conviertan ahora en expertos en programación o sea el médico hacer lo que sabemos hacer pero sí es necesario aumentar nuestras capacidades humanas con el entendimiento con el análisis de contexto la curiosidad la empatía para protegernos y blindarnos de veras por estos cambios tecnológicos que van a venir la malla curricular de las universidades deben incluir estas competencias ya se están cambiando las universidades si están llamadas y si están haciendo algunos cambios para esto porque hay que aprender a trabajar con otras disciplinas porque a futuro nos volveremos mucho más interdisciplinarios de lo que somos hoy la educación la capacitación el reentrenamiento esto es de vital importancia para la asimilación tecnológica y estas asimetrías que hay van a depender en qué tan rápido o qué tan temprano y en el nivel educativo se inicien estos procesos de reforma entonces sí hay que incluirlas pero no es que ahora todo el mundo tenga que estudiar eso además el que le guste pues profundice sí pero pues todos podemos ayudar pero sí tenemos que tener unos conocimientos para entender en lo que estamos es necesario capacitarse estoy completamente de acuerdo con lo que dice y yo creo que adicional a eso debemos potenciarnos también desde el punto de vista asistencial o sea no lo que nos hizo médicos lo que nos hizo intensivistas eso no lo podemos perder ese es el fundamento como tal sí y si bien en el camino podemos encontrar algunos modos de formación de educación informal o formal para potenciar nuestras competencias en estas áreas bienvenidos serán pero no podemos perder lo que nos hace humanos frente a un paciente lo que nos hace excelentes frente a los desenlaces que nosotros podamos tener con nuestros pacientes quiero muchas gracias tenemos algunas otras preguntas en el chat dice la primera buenas tardes muy buena charla quisiera saber la opinión de ambos ponentes en relación a qué herramientas de comunicación directa tendríamos que tener para mejorar la comunicación de la UCI pediátrica urgencias y UCI pediátrica con piso con especialización bueno yo le preguntaría a la persona que hace la pregunta es comunicación en en que pues en comentarlo hay pues porque hay muchas herramientas como no sé si se referirá de pronto como a score de pronto de para poder para poder ingresar a los pacientes de urgencias a UCI realizar estos score de estáticos de puntaje como para mirar si se tiene ingreso a UCI o no tiene ingreso a UCI no sé si te refieres a esto o si te refieres a que tengamos lo que pasa lo que pasa es que también es importante que tengamos toda nuestra estructura y transformación digital en los hospitales y yo creo que más que pensar en estos momentos de qué inteligencia qué algoritmo de inteligencia artificial le voy a colocar a mi historia clínica o a la comunicación por ser un poco chistoso del teléfono de llamar yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una transformación digital y cuando lleguemos a la transformación digital realmente nuestros hospitales ahí sí yo pienso que podemos estar pensando en aplicar herramientas de inteligencia artificial porque si no pues la respuesta va a ser muy larga en cuanto a qué le puedo aplicar y yo pienso que primero hay que empezar por lo primero yo le sumaría a esto qué herramientas de comunicación directa tendríamos yo creo que lo primero es empezar a comunicarnos muchas veces identificamos de que la transferencia del cuidado del paciente pediátrico o adulto de urgencias a la UCI de piso a la UCI o de UCI a la UCI se ve vulnerada como tal en el proceso porque no tenemos una comunicación asertiva y en esa transferencia del cuidado entonces lo primero es que nos comuniquemos y una vez que nos comuniquemos registrar los datos necesarios que se necesitan para esa transferencia del cuidado y ya teniendo esas dos herramientas podemos solventar una comunicación efectiva y con base en esa información y esa comunicación podríamos proponer o establecer herramientas con inteligencia artificial o no necesariamente con inteligencia artificial que puedan optimizar ese proceso yo lo orientaría por ese lado tal vez la pregunta perfecto gracias dice la siguiente pregunta ¿qué herramientas de inteligencia artificial me podrían recomendar para mejorar nuestro trabajo como pediatras? Bueno yo creo que esa va un poco en relación con la otra también y es lo mismo aparte de hablar de comunicación mientras no tengamos porque está hablando la pregunta es de inteligencia artificial y pues aparte de tener una muy buena comunicación que eso es clave eso sí que es clave comunicarnos de alguna manera comunicarnos y si no tenemos nuestro hospital bien digitalizado pues hasta con señales de humo tenemos que comunicarnos pero hay que comunicarnos pero vuelvo y digo si no hay una transformación digital yo no puedo pensar en herramientas efectivas de inteligencia artificial para aplicar para mejorar nuestro trabajo pero pues tenemos unas herramientas ahora que están basadas en urgencias en el en el en puntajes para mejorar el y mejorar el paciente de la clasificación del paciente y la severidad del paciente desde que llega el triage esos puntajes que son hechos bajo técnicas de análisis de machine learning ahorita pues se están usando así sea que no tengamos pues todavía esa transformación digital es lo que pues estamos usando como estrategia para mejorar nuestro trabajo agilizar un poco el trabajo hacer una buena clasificación del paciente y brindarle algo que se se alinea como hacia una atención mucho más personalizada si tenemos claro qué tipo de paciente y qué tan severo está y qué tipo de herramientas le voy a colocar para poderlo manejar o si requiere mandarlo a cuidados intensivos o si se puede quedar acá esos scores de puntuaciones estáticas son los que pues más están usando ahorita le sumaría un poco le dice en su intervención mencionó algo muy importante que es la evolución y esa transformación digital esa transformación tecnológica depende de cómo estamos evolucionando nuestro servicio nuestro departamento nuestro proceso dentro de la institución eso quiere decir que debemos contar con uno instituciones que le apuesten a esa transformación y a esa evolución y dos si nosotros como equipo estamos o no dispuestos a llevar a cabo esa evolución y esa transformación y eso en el proceso implicaría sea en urgencias sea en piso en la unidad pediátrica no natal de adultos identificar muy bien cuáles son esos procesos que son susceptibles de optimizar y de mejorar porque muchas veces podemos encontrar procesos que están muy bien definidos estandarizados y potencialmente pueda que no necesiten ayuda de un algoritmo de inteligencia artificial para predecir la estancia o no pero si serviría de pronto alguno que nos ayude a predecir si ese paciente requiere o no una ayuda o una terapia diferente eso quiere decir que debemos saber y conocer muy bien el proceso que nosotros queremos optimizar entonces antes de generar un algoritmo sea cual sea el que nosotros queramos debemos saber muy bien nuestros procesos dentro de nuestra unidad de cómo se llevan a cabo y de si son o no susceptibles de mejorarse con una herramienta tecnológica o con otro tipo de herramienta ¿vale? hay otra cosa también y es que nosotros en Lisi pues cuando alguien que lleva alguna idea para diseñar algún algoritmo el grupo el profe siempre dice y es esto va a solucionar un problema o sea realmente tienes un problema porque es que no todas las herramientas van a servir para todos todos las UCI son diferentes vas a atender pacientes que tienen complejidades y necesidades diferentes entonces muchas veces todas estas herramientas de inteligencia artificial también sirven para personalizar y como dice Ever yo tengo mis problemas de mi UCI entonces yo diseño una estrategia para mi UCI y yo no sé si eso le va a servir a otro entonces tocaría hacer los procesos de validación externa y todo lo demás pero en principio cuando uno diseña algún algoritmo de un problema que yo tengo tengo es que mirarlo con mis datos para solucionar mis problemas que no son los mismos de mi región de mi país y y y de mi área ¿no? no son los mismos Ok, muchas gracias digamos para cerrar la última pregunta definan en una palabra frase clave y contundente que refleje y resuma los factores que se llevan a tener en cuenta para lograr realizar un adecuado uso de la tecnología e innovación en la UFIN en la unidad contenciosa cambio de pensamiento nada más Total yo creo que ese es me uno al pensamiento si nosotros no cambiamos el chip de la forma en como pensamos de la forma en como analizamos nuestros problemas pues no vamos a evolucionar y pues será muy difícil tratar de evolucionar sobre algo que no no tenemos claro Y esto no es solo nosotros los médicos ¿no? El área prehospitalaria también nuestros directores nuestros gobernantes esto incluye a todos esto no es solamente lo que estamos aquí si no se corrigen las políticas adecuadas la atención de los pacientes pues obviamente nos vamos a retrasar mucho más Ok muchas gracias creo que a medida que vamos concluyendo me adelanto un poco agradecido a todos su presencia el día de hoy gracias especialmente a la doctora Leis al doctor Leonardo también por su invaluable contribución a los participantes nuevamente su interés enriquece en nuestra comunidad definitivamente y las ideas compartidas hoy pues espero que que cada uno encuentre como nueva manera de implementar la innovación en su entorno y nada de parte del comité les deseamos éxito en todos sus proyectos desafíos futuros y gracias a todos por este evento post productivo y nos veremos pronto gracias chao gracias a todos y bienvenidos siempre en el comité de tecnología de innovación de acuerdo chao chau 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 Gracias por ver el video.